Yo te sigo capitán, quiero soñar Todos tus sueños sin verte nadar Llévame al mar, llévame al mar Niño diamante que corta el diamante Niño más grande que soy Timonet, el ciclón, remolino vencedor Quiero aprender capitán, serenidad Para mirarte y verte crecer Cada vez más Tengo las espadas y el escudo Para defendernos los dos Proteger tu cuarto azul Capitán, viaja en la luz Indio, revoluciona, arrasa el barrio Como una bomba Como se ve la ciudad de tu lugar Casas gigantes y la inmensidad De tu mirar, de tu mirar Niño diamante que corta el diamante Niño más grande que soy Que cae hoy, temporal Trueno gris o un vendaval Yo te sigo capitán, quiero mirar Todos tus trucos, todos tus trucos Todos tus trucos poder abrazar De tu mirar, de tu mirar Que cae hoy, temporal Con un buen jugo ¡Lemante! 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 Niño más grande que el áccional ¡Lemante! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!